Hola amiguitos, bienvenidos a Toys For Kids. Hoy tenemos un entretenido video de dinosaurios. Son unas sorpresas de dinosaurios. Donde conoceremos a alguno de ellos. Acá vemos unos entretenidos globos y un huevo de dinosaurio. Si te gusta este video, recuerda darme a gusto y suscribirte al canal. Bueno, comencemos a ver estas sorpresas. Bueno amiguitos, comenzaremos con el primer globo. Este globo es de color rosado. Y ahí vemos que tiene un dinosaurio de plasticina afuera. Se lo voy a sacar y lo dejaré por al lado mientras tanto. Para que veamos que sorpresa nos va a salir. Vamos a ver, a ver, que nos habrá salido. ¡Oh! ¡Él es un espinosaurio! ¿Lo conocen amigos? Ahí vemos que este espinosaurio es de color plomo. Con algunas manchitas verdes en su lomo y su cabeza. El espinosaurio come peces. Ahí con su enorme boca y su espina que tiene en su espalda. Es para asustar los dinosaurios. Ahora veremos el segundo globo. Que es de color blanco. Y ahí tiene un dinosaurio de color rojo. Vamos a ver que sorpresa nos va a salir. Ahí vamos a reventar. Ahí reventamos nuestro globo. ¡Él es! ¿Lo conocen amiguitos quién es? Él es el tiranosaurio Rex. Era uno de los dinosaurios más grandes que ha existido. No sabemos que este juguete es de color rojo con amarillo. Él era uno de los dinosaurios más grandes como les he mencionado. Era un dinosaurio carnívoro. Dejaré al espinosaurio de pie ya que se nos ha caído. Y nos queda por ver nuestro huevo de dinosaurio. Que también vemos que tiene un dinosaurio de plastilina. Que era de color verde. Veremos qué sorpresa de dinosaurio nos van a salir. El primer dinosaurio de él es un estegosaurio. Él era un dinosaurio herbívoro. Y se caracteriza por sus placas óseas que tiene en todo su olor. Vamos a ver qué más nos sale. Él es el anquilosaurio. ¡Guau! Este anquilosaurio de juguete es de color verde. Y se caracteriza por su cola. Al final de su cola vemos que tiene un gran mazo. Que lo ayudaba a defenderse de sus enemigos. Y el último dinosaurio que conoceremos hoy. Ahí vemos. Él es el Pachisepalosaurus. La mayor característica de este dinosaurio es que tiene unas plantitas en su cabeza. Muy poderosas con las que chocaba con otros dinosaurios. ¡Guau! ¡Gracias! ¡Gracias! amiguitos ahí hemos visto estas entretenidas sorpresas de dinosaurio hemos conocido alguno de ellos espero que le haya gustado este entretenido vídeo si les gustó recuerden dar me gusta suscribirse al canal y compartir para que no se pierdan un entretenido juguete nos vemos